¡Hola! ¿Cómo va eso? O, como diría Sanderson, ¡Cosme! ¿Cómo va el Cosmer? Ha sido duro, lo sé, sé que ha sido duro. Pero si estuvierais aquí conmigo en el plató, sabríais que los chistes de Javi son todavía peores. Aunque yo me río igual, porque tengo la risa fácil. ¿Qué pasa? Pero a lo que voy, hoy quiero hablaros de una arista tenebrosa de la literatura. Y es que leer, como siempre digo yo, y como decía el enorme Borges, tiene que ser siempre un acto de placer. Si no, ¿para qué? Sí, uno puede leer para estudiar, uno puede aprender algo, uno puede leer unas instrucciones, uno puede a través de la lectura saber cómo funciona un dildo... Pero ya me entendéis, las personas que estamos aquí, que estamos aquí en el canal, que nos gusta todo esto, lo que hacemos es leer tratándolo como una acción que nos apasiona, una forma de transportarnos a mundos y universos que nos hacen felices. Historias, en definitiva, que devoramos con ansias porque nos ayudan a nutrir nuestra alma, por así decir, y también nos ayudan a darle un poquito más de alicientes a esta realidad gris que tratamos día a día. Y no porque tengamos una mala vida en general, sino porque el mundo al final acaba siendo frío y aburrido. Y la realidad son apenas 100 páginas que se leen con pocas ganas. Claro, el tema es ¿qué pasa cuando ya no se disfruta leyendo? ¿Y cuando se lee algo que debería gustarte pero no te gusta? ¿Y cuando la mayor obra de todos los tiempos te decepciona? Bueno, pues esas cosas pasan y hay que asumirlas. Para empezar tenemos lo que se denomina el bloqueo del lector, una fase por la que creo que todos en mayor o menor medida hemos pasado alguna vez. Yo la he tenido y varias veces y la verdad es que es un momento feo. Suele suceder en momentos de estrés, momentos en los que se cuenta con poco tiempo o momentos en los que la vida te aplasta con otras cosas mucho más pesadas, haciendo que la lectura no sea un ratito tranquilo y placentero. Así, cuando cogemos un libro y nos ponemos a leer, nos damos cuenta de que o estamos muy cansados o no nos estamos concentrando, no nos estamos enterando de nada o simplemente que lo que estamos leyendo no nos produce ningún tipo de felicidad. Más que nada hastío. Vaya que no nos interesa. Es ahí donde la cosa duele. Sobre todo a los que somos lectores voraces y asiduos. Porque algo que nos gustaba muuuuucho ya no está siendo placentero. Y nos atascamos. Esto puede suceder, y hablo por experiencia, gente que acaba de ser padre o madre, que está teniendo una época de exámenes o que simplemente pues no tiene tiempo. Y el poquito que tiene no lo puede dedicar a la lectura, por ejemplo. Pero en realidad le puede pasar a cualquier persona, en cualquier momento, por cualquier cosa. Puede pasar sin más. A mí, personalmente, las veces que me ha pasado me ha durado poco, como mucho algunos días. Y se me ha pasado, normalmente, paseándome por mi biblioteca, cogiendo libros que me llamen la atención, por la portada, leyendo la contraportada, libros que tengo pendientes que siempre he pensado que me gustaría leer, los palpo, los toco, los lamo, me los meto por... También algunos libros que ya he leído, los cojo, los ojeo, vuelvo a ver algún pasaje que me pareció interesante o que me llamó la atención sin ninguna pretensión. Y así, normalmente, me vuelve el musaní. Y si no, pues simplemente espero. También, muchas veces, funciona dejar de lado lo que he estado leyendo para irme a otra cosa totalmente diferente o que me apetezca más. Lo que nos lleva al siguiente punto. ¿Qué pasa cuando lo que lees debería gustarte pero no te gusta? Que acabas hasta el moñosaurio. A mí esto me ha pasado varias veces, los que conocéis el canal ya lo sabéis. Tengo varios ejemplos, como La Rueda del Tiempo. Una saga que debería gustarme, que a priori lo tiene todo y que me han recomendado hasta la saciedad. Y de la que, además, he llegado bastante lejos en su lectura. Me quedé por el sexto libro o así. Pero nada. No hay manera. Y todavía tengo la esperanza cada vez más reducida de poder leerla algún día. Y ahí está la trampa. Si fuera una obra de la que nadie habla, de la que no hay cientos de grupos de lectores comentándola y recomendándola, seguramente no le haría ni caso. No he podido con ella. No pasa nada a otra cosa, Mari Carmen. Pero fíjate. Sé, de buena mano, que todavía hay gente en el canal que espera que hable de ella. Y en realidad me gustaría hacerlo en algún momento. Porque me encanta el personaje de Rand y también el de Perrin y todo el rollo de las Aes Sedai. Pero es que no puedo. De verdad que de momento no puedo. Me cansa, me aburre, me hastía, me saca, me locotón. Creo que sería una obra muy buena o muy interesante si fueran tres o cuatro libros. Pero, ¿catorce? ¿En serio? ¿Catorce? A mí, por ejemplo, en la carrera, en la asignatura de guión, me enseñaron que si tenía una idea muy buena, que ocupaba unas cuatro horas de proyecto audiovisual, lo primero que tenía que hacer era coger el cuchillo, las tijeras y reducir eso a una hora y media. Y a partir de ahí, a partir de ahí, empezar a trabajar y empezar a sintetizar. Algo así debería suceder obligatoriamente con algunas sagas de fantasía. Es que con la fantasía, a veces, se nos va la mano, copón. Y hablando de gente sintética, algo similar me pasó también con Brandon Sanderson, con Chukosmed. Lo comencé a leer con libros que me parecieron razonablemente buenos, como el Antris o la Primera Era de Nacidos de la Bruma. Pero luego enganché con algunos que casi me matan del disgusto, como El Aliento de los Dioses, la Segunda Era de Nacidos de la Bruma o Palabras Cargantes. Cao por exceso de información irrelevante. Y claro, yo sé que hay mucha gente que piensa que esto que estoy diciendo es una blasfemia y que algún día me caerá un rayo fulminador por meterme con estas obras que son el top, que son el top. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es simplemente mi opinión y no quiero ofender a nadie. Y la realidad es que yo tuve que dejar aparcado a Sanderson un buen tiempo y que hasta ahora, hasta ahora, hace poco, hace días, no he vuelto a intentar tocar alguno de sus libros. Y además lo estoy haciendo despacito, con buena letra y sin ninguna pretensión. Mientras mi hija juega o tengo que estar pendiente de ella porque se mueve de un lado para otro por el comedor, pues yo estoy con Arcanum ilimitado y estoy ahí, ajá, ajá, sin ningún tipo de prisa. Y de momento parece que estamos conectando. Ya veremos. Y bueno, luego hay muchas, muchísimas más obras que finalmente he dejado. Porque no merece la pena gastar y dedicar tiempo en algo que no te llena. Es tedioso y es doloroso. Y es que esto habría que tatuárselo en la frente. El tiempo es oro. O lo que es más importante, el tiempo, sin ti, sería empo. Vivemos en una época en la que se nos obliga a empeñar nuestro tiempo, a que seamos hiperproductivos, a que no paremos ni un segundo de hacer cosas. Apenas hay minutos para sentarnos en un sillón muy llito y dedicar un ratito a perdernos en universos cautivadores. Así que no está el asunto para estar desperdiciando nuestro mayor bien en cosas que no nos aportan nada o que no nos dicen mucho. Y lo mismo que te digo con el Cosmer vale para Malaz. Si comienzas a leer Malaz porque te encanta este canal que como no te va a encantar y has visto varios vídeos recomendándolo y dices oye voy a por Malaz y comienzas a leerlo y no conectas, te aburre, te saca y crees que no estás aprovechando tu tiempo. No sigas. Déjalo, déjalo. No merece la pena sufrir. Eso sí, dale like a todos mis vídeos. Haz el favor. Y bueno, a mí no me hables nunca más, ¿vale? Es broma, es broma, es broma. Y bueno, luego está cuando leemos algo que se supone que iba a ser la repepolla y luego al final es algo mal. El nuevo libro de una saga o una saga nueva o yo qué sé. A mí eso me pasó con Abercrombie. Sí, específicamente con Tierras Rojas. Tenía claro que después de los héroes, ese gran pepino cósmico, el listón tenía que bajar, pero tanto. Además, Tierras Rojas es una obra que fundamenta sus bases en el Western Crepuscular y es algo que a mí me encanta. Así que nada podía salir mal. Abercrombie, Western Crepuscular. Bueno, es un libro entretenido, sí, pero está muy por debajo del resto de lo de Abercrombie. Fíjate, tan mal de boca me dejó que hizo que entrara tambaleándome y sin muchas ganas a la era de la locura, a la última trilogía. Tanto es así que aunque me está gustando, en vez de devorarla como devoré la primera ley o la mejor venganza o los héroes, estoy yendo muy poco a poco. Y aunque me gustó el primer libro y sigo con el problema de la paz, todavía no noto esa gran conexión que yo tenía con la saga. Ya no es lo mismo. Fíjate, la decepción de una obra, el alto hype mal y correspondido puede llevarte a sacarte de una saga o incluso a terminar con un autor. A veces, si el golpe no es muy aparatoso, pues puedes leer la próxima novela del autor y, oye, seguir tan normal sin perder la fe. A veces, incluso la decepción es tan pequeñita e ínfima como me sucedió a mí con La tempesta del Segador, que bueno, al final no es más que otra pieza del conjunto y todo sigue funcionando. Pero a veces puede ser algo que fomente sin querer ese bloqueo del lector o que nos lleve a encadenar lecturas que no nos aportan nada, que nos aburren y empezar a pensar que el problema somos nosotros y que leer es algo que ya no nos gusta. Porque leer es como el sexo. Si no te apetece, lo último que tienes que hacer es obligarte. Lo suyo es esperar a que te vuelva a apetecer o simplemente buscar formas de que vuelva a aparecer el gusanillo. Eso sí, espero que de lo que nunca te canses sea de los buenos ratos que pasamos aquí. Siempre me tendrás para animarte a leer nuevas cosas, recomendarte otras tantas y echarle un poquito de hate a Harry Potter. No se enfaden, hombre, no se enfaden. Que el señor Okuro les va a ver y les va a mandar una maldición muy mala, muy mala, muy mala. Vale, vale, ya paro, paro. De verdad que prometo que durante cinco minutos nunca más me voy a meter con Harry Potter. Oye, espera, que puedes apoyar al canal para librarlo de los mortífagos y solo por lo que cuesta un café mágico al mes. Tienes el enlace en la descripción. Y nada más, espero que este vídeo te haya gustado. Sé que no es una reseña exhaustiva y profunda como suelo hacer últimamente, pero me apetecía hablar de este tema. Creo que era un tema importante que me parecía interesante traerlo al canal. Así que nada más. Todo esto quería contarte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.